¡Hora de cantar! Pero, pero bueno, ¿dónde está Jay? Hoy no va a venir. ¿No te acuerdas, Fis? Hoy se queda con su abuelita. Sí. ¡Oh! ¿Se va a perder nuestro día de excursión? Sí. Allá en plena selva, ¿quién se atreve a entrar? A ver al gran gorila surcolar a la mar. En el río a frotar, a clara y a brujar. Y entre las ramas la tienda a secar. Y así lo ve su colada a la mar. Allá en plena selva, ¿quién se atreve a entrar? A ver al gran serpiente su colada a la mar. En el río a frotar, a clara y a estrujar. Y entre las ramas la tienda a secar. Bum, boqui, bum, boqui, boqui, boqui. Bum, boqui, bum, boqui, boqui, boqui. Bum, boqui, bum, boqui, boqui, boqui. Y así la ve su colada a la mar. Allá en plena selva, ¿quién se atreve a entrar? A ver al cocodrilo su colada a la mar. En el río a frotar, a clara y a estrujar. Y entre las ramas la tienda a secar. Bum, boqui, bum, boqui, 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 boqui. Bum, boqui, bum, boqui, 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 boqui. Y así lo ve su colada a la mar. Vale, me toca a mí ahora. Allá en plena selva, ¿quién se atreve a entrar? A ver al elefante su colada a la mar. En el río a frotar, a clara y a estrujar. Y entre las ramas la tienda a secar. Bum, boqui, bum, boqui, 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 boqui. Bum, boqui, bum, boqui, 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 bla. Bum, boqui, bum, boqui, 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 bla. Y así lo ve su colada a la mar. Buki, buqui, 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 boqui, 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 boqui. ¡Qué guay!